en televisión Parece que la crisis está dibujando un futuro incierto pero hay quienes saben detectar oportunidades hasta los panoramas más oscuros Cada vez son más las iniciativas empresariales que consiguen hacerse un hueco en nuestros pueblos Es cierto que se recuperan costumbres y oficios tradicionales pero otros más novedosos también comienzan a despuntar Tienen claro que la vida en el campo no es siempre un camino de rosas pero los pueblos les ofrecen mucho más que una oportunidad laboral Y la fórmula parece que funciona Los pueblos son sinónimo de calidad de vida y por eso se despiden de la ciudad Bienvenidos a Me Vuelvo al Pueblo Para que veáis lo a gusto que nos sentimos en Colmedares A ver yo, fíjense si seré de pueblo, pueblo Nuestra casita Es que si no me la compran se la regalo Yo soy de las que dicen que hay muchos huecos que llenar en los pueblos Hombre, a mí me gusta el pueblo Los productos que más me gusta tener son los productos locales de gente que como yo se ha vuelto al pueblo Bienvenidos a Cervila de Pisuerga Sara es una convencida de vivir en el pueblo Así, a pelo descubierto No conocía para nada este pueblo, bueno ni este ni muchos otros de Valladolid Se viven mejor en un pueblo por todo Había gente que no daba un duro gano Decía, bueno el primer invierno te vas a volver Se come de maravilla Y encima nos dan los aires bien Esto empezó a funcionar bien Cuando Carlos y María se vinieron a vivir a San Miguel del Arroyo Finalmente si uno echa la vista atrás Todos somos de pueblo Lejos de avergonzarme de ello me enorgullezco de serlo Comenzamos con dos jóvenes soñadores Ellos mismos están construyendo su propia casa en un pueblo de unos seis habitantes Tienen muy claro lo que quieren y poco a poco lo van consiguiendo Hola, soy Alicia tengo 33 años y he vuelto al pueblo Soy de Maliaño al lado de Santander He vivido allí muchos años y también he vivido en Valladolid donde conocí a mi chico y por el que he acabado viniendo a este pueblo adoptivo con Menares, aquí en la Ojeda Hola, yo soy el novio de Alicia, Rubén tengo 31 años y he vuelto a vivir a Cervera de Pisorga Estuve estudiando en Valladolid y trabajando en unos viveros que es donde la conocí y nos hemos vuelto al pueblo y esperamos venir pronto a vivir a Colmenares Cuando nos conocimos Rubén Rubén estaba estudiando Poco, poco Ya había acabado la carrera estaba haciendo el proyecto de fin de carrera Es ingeniero de... Ingeniero industrial de diseño Técnico en diseño industrial Eso Es nieto y hijo de albañiles así que aquí pues trabaja de albañil y está haciendo pues nuestra casa Esta es vuestra futura casa Esta es nuestra futura casa esperemos que... bueno, pues que todo... que Rubén vaya muy rápido Nos conocimos en Valladolid pero enseguida tuvimos claro que... bueno, primero que queríamos vivir juntos y luego que queríamos vivir en un pueblo y estuvimos viviendo antes en otras zonas en Valderredible, ahí en el sur de Cantabria muy bonito pero nos tuvimos que marchar porque no había sitios de alquiler y acabamos en Cervera de Pisurga que es donde es Rubén y aquí nos hemos quedado porque se vive muy bien y nos ha cuadrado perfectamente todo y el año pasado conseguimos esta casita aquí en La Ojeda en Colmenares La casa tiene muchas posibilidades y estamos muy contentos Y el pueblo por lo que veo también es precioso El pueblo es una preciosidad y cada vez... yo cada vez que vengo me parece más bonito A mí también me gusta y espero venir pronto aquí a vivir Para eso tienes que darte mucha prisa, ¿eh? Sí, luego que el dinero llegue Pero bueno, ya este año vamos a sembrar los frutales para tener el huerto hecho Y el gallinero, me tienes que hacer un gallinero Yo todavía no Primero la casa Es un gran proyecto Este es nuestro proyecto de vida Sí ¡Loli! ¿Quién es Loli? Loli es la perra de nuestro vecino que es el señor que nos ha vendido la casa Que... pues un... un gran hombre Estamos muy ilusionados con nuestra... nuestra casita nuestro entorno nuestro nuevo pueblo Y si queréis os enseñamos cómo vamos con las obras El verano pasado hemos estado haciendo el tejado Alicia y yo con la ayuda de... de amigos y familiares Y... lo hemos desmontado Bueno, aquí tenemos todos los... los restos Aprovecharemos... Aprovecharemos todo lo que podamos de... teja y... y madera vieja Para hacer un gallinero Hombre, es el mejor material Estas cosas ya no se hacen Pero... pero sí que bueno nuestro tejado lo hemos hecho con teja nueva para olvidarnos de las goteras ¿Cuánto trabajo tenéis aquí, eh? Mucho Tenemos mucho... Nos queda mucho trabajo Ayer estuve ya haciendo leña Para cuando vengamos a vivir aquí O sea, que... enseguida nos venimos No es así Os vamos a enseñar la... la casa por dentro Esta hemos reaprovechado las vigas Las vigas viejas Para hacer la estructura Y en la siguiente fase ya pondremos este suelo con madera Sí puede ser madera vieja ¿Cómo va a ser esta casa Alicia? Preciosa, muy bonita. Nuestra futura casa nos hace mucha ilusión, pero nos hace mucha ilusión también crear en ella un espacio de trabajo y en aquella zona donde está aquel plástico blanco, aquel va a ser el lugar donde van a ir los talleres y queremos hacer también un laboratorio para elaboración de cosmética natural. De momento tengo trabajo. Bueno, estamos lijando tablas de roble que van a ir en el balcón. Queremos poner también este tipo de tabla en el suelo de la primera planta y la verdad es que de cómo vienen a cómo acaban cuando se lijan y se les da el tratamiento parece otra cosa. Es que esta es una labor que hago yo. Sigue, sigue. Oh, vale. Yo lo hago mejor. Hace frío, ¿eh? Sí, este es nuestro pequeño rincón que en lo que nos hagamos la casa y tengamos nuestra chimenea, pues hemos puesto esa pequeña salamandra ahí que nos arrimamos. Si venimos a hacer alguna chapucilla nos podemos, te puedes arrimar aquí y calentarte un poco las manos. Ha hecho un poco aquí Rubén de bioconstrucción con el barro, ha montado la chimenea. Para conservar el calor. Sí, vamos a atizar un poco más. Mientras nos calentamos las manos, os dejamos con una canción de los tabones. Mujer rural, mujer feliz. Que la paz de nuestros pueblos no la encuentras en Madrid. ¡Qué pueblo más bonito Rubén! ¡Nos venimos aquí a vivir! Cuéntame cómo fue esa decisión de venirnos a vivir aquí a este pueblo. Pues las casualidades de la vida, que cuando venimos a vivir a Cervera, pues empezamos a mirar casitas por ahí. Lo bonito del pueblo es tener pues una casita con una pequeña zona para hacer el huerto y esto. Bueno, pues estuvimos mirando y yo tenía un amigo en el instituto que es de este pueblo. Y entonces cuando se enteró que estábamos mirando casas, pues nos dijo Oye, tenéis que venir a mi pueblo que hay unas casas estupendas y que es el mejor pueblo del mundo. Y pues nada, vinimos aquí a mirar las casas y aquí estamos. Él vive en Madrid y le da mucha envidia que vengamos a vivir aquí, a su pueblo. Rubén, en verano vienen buenas mozas aquí, ¿eh? Sí, esto aunque en invierno parezca muerto, en verano es otra cosa. Uno para dar un infierno. Yo espero tener pronto un colmeñar aquí. Voy a hacer honor al nombre de colmeñar. Ya le tiene echado el ojo a alguno. ¿Cuántos vecinos tiene este pueblo? En invierno viven cuatro personas, en verano... Más. Viene mucha gente a veranear y mucho jubilado. Falta juventud en este pueblo. Igual en verano 100 personas habrá más o menos en el pueblo. Pueden llegar a juntarse más de 100. Y vosotros ya os sentís del pueblo, ¿no? Nosotros nos sentimos auténticamente del pueblo ya. Los colmenares de Ojeda. Somos colmenarenses. O colmenariegos. O colmeneros. Es que hace daño la cara, ¿eh? Ahora sí que son pedradas esto. Para que veáis lo a gusto que nos sentimos en colmenares. Aquí estamos enseñándoslo con este tiempo veraniego total. Pero ahora si queréis vamos a Cervera. Que de la Ojeda a Cervera cambia el clima totalmente. Pues esto es Cervera de Pisuerga, el pueblo donde vivo. Yo, Eva, Oga, Sol y venimos a trabajar. ¿Siempre vienes en bicicleta a trabajo? Sí. Pues una de las ventajas del pueblo es que puedo venir en bicicleta todos los días a trabajar. Y tardo dos minutos. Bueno, hoy hemos cambiado un poco la frase del día. Pero aquí suelo poner alguna frase de pensadores importantes de toda la vida. Y da mucha vidilla aquí en la carretera. La gente la lee. Y hay mucha gente que piensa que soy muy lista. Porque piensan que las frases son mías. ¿Y qué frases sueles poner tú ahí? Espera, espera. Es que las hay muy buenas. Y la gente viene y me felicita. Oye, la frase del otro día, qué buena era. No me acuerdo de cómo era exactamente. Pero viene a decir que la gente que se queja de lo que se hace, de lo que hacen los demás. Es que normalmente no hacen mucho ellos. Esta yo creo que deberías de tenerla todo el mes. Sí. Este es mi herbolario. Yo... Es que tengo un poco de moquillo. Abrí el herbolario aquí, en la plaza de Abastos, de Cervera. Pero actualmente está un poco desmantelada. Solo sobrevive una panadería y el herbolario. Es una idea un poco más novedosa aquí en el pueblo. Pero funciona. Porque mi clientela es muy fiel, claro. Las cosas que encuentra en mi tienda, pues quizá no las encuentra fácilmente. Tendría que irse a otros lugares más lejanos para conseguirlas. Entonces, esta es la panadería. Aquí trabaja Rocío. Cuéntales, cuéntales, no sé, Luca, qué estarías si no fuera por mí. Aquí. Pues sí, porque cuando yo empecé aquí, hace 28 años, estaban todos los cuartos ocupados. Y ahora solamente quedamos tú y yo. Se agradece, ¿no? Se agradece. Se agradece estar acompañada, porque si no los días son muy largos. Nos hacemos nuestros pequeños breaks para comentar las cosas del día o cómo anda el pueblo, qué hemos hecho. ¿Y cómo anda el pueblo? Bueno, ¿cómo anda el pueblo? Pues es un poco de capa caída últimamente, sí. Hasta aquí la gente joven que se quedaba antes, muchos se dedicaban a la construcción y ahora está paralizado totalmente. Va volviendo gente a los pueblos, pero muy despacito. A ver si esto se acelera. La gente ve el programa y se motiva y ve que hay hueco para hacer cosillas. Igual se nota menos en los pueblos pequeños, en los que se dedican a la agricultura o la ganadería, pues que es una manera de seguir viviendo ahora. Mantienen la ganadería que tenían sus padres o sus abuelos y están con las tierras, porque otra opción de trabajo tampoco tienen ahora. Tenemos un poco de debate en este tema, porque yo soy de las que dicen que hay muchos huecos que llenar en los pueblos, porque ahora mismo... Hola, Angelines, ya sabía que ibas a venir tú. Ponte un poco guapa, que es de mis mejores clientas. Es que yo ya sabía que te ibas a poner nerviosa, por eso digo, no le digo nada a Angelines, pero yo sabía que ibas a venir hoy. Hay gente que piensa que aquí no hay trabajo y siempre dicen que no hay empresas que creen trabajo, pero faltan servicios, faltan servicios de todo tipo y falta gente que venga aquí a dar esos servicios. Lo mejor que tiene la tienda son los clientes. Te animan día a día, ¿verdad? Sí. Siempre le animo porque me parece que los productos naturales son vida, vida. Y entonces a mí me encanta por eso y me encanta porque transmite mucha energía positiva y ella además es una persona muy agradable, muy social y nos atiende muy bien. ¿Veis? Cómo no me va a dar alegría y ánimo esto a mí. Hola, buenos días. Buenos días. Perdónanos que haya venido la tele. No era mi intención. Vengo hoy, yo estoy impartiendo un curso de escalería, yo soy de Cantabria. Vamos a ver, yo soy partidario de que efectivamente la gente se vuelva al pueblo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas defensas para poder sobrevivir, ¿vale? Yo creo que es una forma de plantearse el futuro, ¿eh? De la forma que está hoy la situación está claro. A ver, yo fíjense si seré de pueblo, pueblo. Porque me encanta ir por los pueblos, lo disfruto mucho para enriquecer tu personalidad. ¿Y qué es lo que le ha hecho hoy parar en esta tienda? Pues porque quería coger un poquito de pan porque no sé si me cogería una nevada. Una nevada. Mira que te lo iba a decir, ¿eh? Ahora me vas a decir, dame una barra de pan y me vas a hundir. No, no, no. Porque entra mucha gente confundida por pan. Y la panadería está al lado. No, 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 no. O sea, sí. Estoy contigo, Angelines. Vale. Dime. Leche de arroz. Vale. ¿Hoy quieres bolsa? Sí, por favor. De soria natural. Bueno. Hoy Angelines nos sorprende porque normalmente siempre trae ella su bolsa. Sí, tengo bolsa, ¿eh? O sea que... Son bolsas de maíz. Aquí en esta tienda tenemos bolsas de maíz. Biodegradables y compostables. Pues 16,20. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta otro día. Muchas gracias, ¿eh? Como veis tengo productos así muy heterogéneos. Los productos que más me gusta tener son los productos locales de gente que como yo se ha vuelto al pueblo y ha montado sus propias historias. Y ahora os quería pasar un poco a la trastienda porque tengo aquí un poco preparado para hacer una cremita. Siempre me ha gustado y de hecho el herbolario surgió como una respuesta a una necesidad que yo tenía. Yo compraba muchos ingredientes en herbolarios para hacer mis cositas. Y claro, aquí no lo encontraba. Y fue mi novio el que me dijo, pues podías montarte un herbolario. Y nos arriesgamos. Y hacemos de todo. Cremas, jabones, sales de baño, pasta de dientes, desodorantes, todo. Aquí se sobrevive, se vive. A mí me da para vivir, pero claro, mi situación es la situación de una mujer que tiene pareja y que no tiene hijos. Entonces, bueno, son dos ingresos en casa y no tenemos gastos excesivos de ningún tipo. No somos coleccionistas de coches de lujo ni... Pero a ver, es que yo me estoy aquí liando. Ah, vale. Las cremas tienen una parte que es líquida y una parte que es aceitosa. La parte líquida en la crema de aloe vera es el mismo aloe vera. Lo vamos a hacer con aceite de girasol ecológico, una cera blanquita, ya veis. Hay que calentarlo muy poquito, lo justo para que se disuelva la cera y que estén las dos partes a la misma temperatura. ¿Y cómo aprendiste tú a hacer este tipo de crema? Con mi madre. Esto es un jabón hecho con el aceite reutilizado de casa. Es jabón para fregar los cacharros. ¿Ah, sí? ¿Se puede utilizar? Sí, lo pones en el fregadero de casa y encima el estropajo y nosotros pasamos un poco el estropajo y con eso fregamos. Y es un jabón mucho más respetuoso con el medio ambiente, porque en los pueblos te das cuenta más fácilmente de lo que puedes llegar a ensuciar. Este es el primer jabón que aprendimos a hacer. Esta es la receta tradicional de los pueblos. Antiguamente se hacía en todas partes para fregar la ropa. Todo el mundo que está acostumbrado a tener su pastilla de jabón hecha en casa para limpiar la ropa blanca, me dice que es el mejor jabón. Y las manos te quedan muy suaves. La cosmética natural vale tanto por lo que tiene como por lo que no tiene. Parabenos, los polietilenglicoles, los conservantes, aditivos químicos que en realidad a la piel no le interesan. Se añaden simplemente para que esa crema dure 80 años. Este es el aceite de girasol con la cera lanet ya disuelta. Ahora le añadimos el aloe vera. Parece que no se mezcla, pero es darle un toquecillo de batidora. Y ya tenemos la crema. Luego cuando enfría espesa. Y esta es otra de mis actividades a las que dedico el tiempo. Esta es la iglesia de Cervera de Pisuerga, Nuestra Señora del Castillo. Una joyita del románico como todo aquí en Palencia. ¿Te gusta a ti esta zona? Sí, es preciosa. Es un poco duro el clima, pero te acabas acostumbrando. Incluso a mí ya personalmente me gusta más el frío que el calor. Bueno, el verano aquí es una gozada, porque es un verano fresquito. ¿Cómo te has adaptado a este pueblo? Muy bien, porque la gente es encantadora. Y porque además mi familia política son de aquí, de toda la vida. Y os los voy a presentar. Llevo yo 80 años con ese paraguas. Ahí cuidándolo, mimándolo. Esta es Sara, la hermana de Rubén. Me ha estropeado el paraguas. Esta es Puri, la madre de Rubén, que acaba de cerrar el paraguas, pero le tiene entero. ¿Y qué tal con la sogra, Alicia? Muy bien. Una gozada. Además no dan guerra ninguna. Se marchan, se hacen sus viajes. Hasta les echo de menos. ¿Y Puri, a ti qué te parece que haya vuelto Rubén con Alicia al pueblo? Me parece bien. Si ellos están contentos, pues ya están. Para una madre, cuando estén ellos a gusto, a mí me gusta el pueblo. ¿Y que estén cerca más? Sí, 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 no. Eso es un tanto importante. ¿Y te esperabas, Puri, que algún día regresara de nuevo Rubén con su chica aquí a vivir a Cervera? Es que no hay muchos planes que hacer con los hijos. Yo me alegro porque les veo bien y ya está. Cogen setas, muras, las embotan, las transforman, hacen tartas, galletas. O sea que te han enseñado a hacer un montón de cosas. No, no, las traen y las degustamos. ¿Y Sara, a ti qué te parece que haya vuelto tu hermano con Alicia aquí a vivir? Muy bien, muy bien. Hay que repoblar la montaña. Sara es una convencida de vivir en el pueblo. Hasta luego. Hasta luego. Los productos locales, la verdad es que significan sostenibilidad y futuro para el pueblo. Pero, mira, este es Jesús, un señor que ha vuelto al pueblo también. Hola Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Tú también te has vuelto al pueblo, me dicen? Sí, 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 también. Un clima sano y puro. A Jesús le gusta tanto el pueblo que se ha ido a vivir también en una zona rural, pero de África. ¿Sí? Ha estado pasando una temporada en el Chad. Ahora, cuando acabo de llegar ayer, o antes de ayer, vamos, y lo que estoy haciendo es saborear muchísimo todo lo que no he tenido allí. ¿Y qué te parece que Rubén y Alicia hayan regresado a su pueblo? Me parece de maravilla porque, bueno, además, buena gente, bien, bueno, una chavala bien maja, ¿eh? Ya porque tiene novio, si no, no sé yo. Muchísimas gracias, Jesús. Pues nada, vosotros y seguir potenciando el pueblo que es interesante. Yo creo que hay dos maneras de verlo. Hay gente que le gusta vivir en la ciudad y venir a pasar unos días de paz y tranquilidad al pueblo y luego estamos los que nos gusta vivir aquí. No hay comparanza posible. Vivir en un pueblo es muy agradable y muy fácil porque todo el mundo da. Bueno, también ha habido gente que ha tenido malas experiencias. Tienen al pueblo con una expectativa muy bucólica y luego se da de bruces con una realidad que tiene su dureza también. Hay mucha soledad y a veces las cosas se te pueden llegar a hacer tan difíciles que tienes que estar muy positivo siempre. Bienvenidos a Cerveja de Pisuerga. ¡Ah, sí! ¡A pelo descubierto! Nos vemos ahora. Él es Alberto y es el que nos ha vendido la casa de Colmenares. ¡Qué orgullosa lo dices! Sí, sí, porque es el que ha hecho posible que Rubén y yo estemos tan ilusionados con irnos a vivir a un pueblo, pueblo. Pueblo, pueblo. Pequeñito. Colmenares. ¿Qué aporta la gente joven como Rubén y como Alicia en ese pueblo? Pues aunque sea compañía, ¿verdad? Compañía. Para las fiestas se aportan mucho. ¡Oye, mi gente! ¿Bailan mucho o no? Sí, sí, bailan, sí. Se encastañan poco. Gracias a ellos pude vendir la casa, si no, no la vendo. Coe, gracias a ti pudimos nosotros comprar. Es que si no me la compras, se la regalo. Bueno chicos, pues ya habéis visto Cervera un poco mejor y ya veis que aquí hay sitio para todo el que quiera venir y me voy a abrir la tienda otra vez. Gracias Alicia, que te vaya muy bien por aquí, ¿vale? Igualmente. Suerte con la casa. Adiós. Gracias. La música llevó a Carlos Soto hasta una localidad muy especial. En San Miguel del Arroyo ha encontrado su lugar en el pueblo, pero no solo él, los vecinos de la zona también están encantados. Hola, soy Carlos Soto, tengo 45 años, algunos me conoceréis por eso soy fundador de Celtas Cortos, he estado 20 años como flautista del grupo. Y ahora me he instalado con mi pareja, con María Desbordes, aquí en San Miguel del Arroyo, uno de los últimos pueblos de la provincia de Valladolid en dirección a Segovia. Y nos hemos instalado aquí buscando un poco de calma también para hacer nuestra música. Colaboramos también en el pueblo dirigiendo el coro. Luego con Celtas hemos recorrido medio mundo, he estado viviendo también en Francia y en Italia, fundamentalmente en ciudades. Yo estuve dando aquí el pregón hace dos años y una de las cosas que decía es que finalmente si uno echa la vista atrás todos somos de pueblo. ¿Y cuánto tiempo, Carlos, llevas en este pueblo viviendo? Pues llevo cuatro años, no conocía para nada este pueblo, bueno, ni este ni muchos otros de Valladolid. Pero bueno, teníamos un amigo que es de aquí, luego lo conoceréis, empezó a traernos aquí y veníamos a visitarle a él. Él toca un poco también percusión, hacíamos nuestras escapadas, pues cogíamos la mochila y con la flota algunos rincones que él nos iba enseñando de los alrededores. Y uno de ellos es precisamente este, el de la ermita. Es un sitio que inspira, claro. Es un sitio que a María y a mí nos parecieron que tenían muy buena energía. De hecho, nosotros vinimos aquí, a este pueblo, en principio buscando tranquilidad. Estábamos haciendo el segundo trabajo de nuestro disco de Agua de Magirlanda, un proyecto que tenemos así de electrónica y música bretona. Pero de pronto, pues todo se nos fue un poco hacia la música castellana y eso fue lo que inspiró, lo que inspiró un poco que sacáramos el trabajo de Castillas. Yo, antes de estar en Celtas, pues había estado también en grupos de música castellana. Y ahora, pues de alguna manera he vuelto a revisitar esos temas. Y todo eso, pues sí, ha surgido un poco de estar otra vez en contacto con la tierra y con la tierra castellana. Y precisamente por eso, pues he querido traeros también a este lugar, que es un lugar, a mí me parece que es mágico. De aquí sale también la romería, claro, como no. Traen a la Virgen y la bajan hasta otra ermita que está más abajo. O sea que aquí la flauta de Carlos Soto ha sonado mucho. Sí, 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 ha sonado y sigue sonando. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tampoco la que más controlaba, digamos, el medio natural. Porque yo sé que cuando vine aquí, tenía amigos, había gente que no daba un duro, bueno, decía, bueno, el primer invierno te vas a volver, ¿no? de estar en un apartamento en Valladolid, que bueno, puedes hacer música, pero estás relativamente limitado. Aquí no se molestan los vecinos. Exactamente, y no solo no se molestan, sino que además no se sienten molestados, no lo agradecen, tampoco nosotros que nos pongamos a las 4 de la mañana. ¿Y qué te parece si les llevamos a ver el pueblo? Vamos a hacer una parada aquí para enseñaros también, al lado de la ermita, esta fuente que hay quien dice que tiene propiedades especiales, ¿no? Dicen que un japonés lo estuvo analizando, no solo por su entorno, sino también por la calidad y la calidad del agua, pues dice que ese agua en Japón solo la beberían los emperadores. Hay un agua de características similares que embotellan en Japón y es carísima. Y nosotros siempre que pasamos por aquí, pues aprovechamos para echar un trago. Que también lo merecéis, ¿verdad? Pues también lo merecemos, aún no siendo emperadores. ¿Cuántos vecinos tienes al Miguel del Arroyo? Pues a Miguel del Arroyo están censados 800, yo creo que en verano hay más y en invierno hay menos. ¿Y realmente cuando abandonasteis la ciudad teníais claro que este era el lugar donde queríais vivir? No, no lo teníamos claro, por lo menos yo. Entonces, bueno, primero nos vinimos aquí a vivir de alquiler en esta casa de aquí detrás, de donde hemos estado pues dos años y pico. ¿De alquiler en este municipio? De alquiler no ha sido fácil porque ya sabes que en los pueblos no es fácil encontrar casas de alquiler. Yo desde aquí animo a los propietarios de las casas de los pueblos que la alquilen porque al final, bueno, pues da vida para el pueblo también. Y anima a la gente a decidirse, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Y una anécdota curiosa que no hemos comentado todavía es que, bueno, antes el pueblo que está dividido en el barrio de abajo y el barrio de arriba, pues pertenecía a dos sitios distintos. El de abajo pertenecía a Valladolid y el de arriba pertenecía a Segovia, incluso con dos prefijos diferentes. ¡Qué curioso! Sí, es curioso. ¿Por eso hay dos tiendas, por eso hay dos iglesias? Eso es, pues hay dos tiendas, hay dos panaderías, hay dos iglesias y, bueno, es un lugar de alguna manera fronterizo, interprovincial, ¿no? Y creo que eso se nota también en el carácter de la gente, ¿no? Yo creo que aquí ya hay un carácter también un tanto segoviano, ¿no? Sigue siendo Castilla, está claro, pero, bueno, hay sus diferencias. Aquí hay gente que se siente más segoviana, hay gente que se siente más vallisoletana, ¿no? Como estás aquí, mira, puedes elegir lo bueno que tiene. ¿Tú lo tienes claro? Bueno, yo es que soy ciudadano del mundo. Y si antes estábamos en lo que fue nuestra primera estancia aquí en San Miguel del Arroyo, pues ahora os traemos ya a nuestra casa, nuestra casa estudio, el lugar donde vivimos y el lugar donde trabajamos también. Y un poco inspirada también en la arquitectura de la zona, con piedra de aquí y con madera de pino, de los pinares de por aquí cerca. ¿Pasamos y la vemos? Claro, si la queréis ver, por supuesto. Antes de enseñaros el estudio, pues vamos a calentar la casa. El sistema de calefacción que tenemos, una caldera de leña que se alimenta, pues esto, con cáscara de piñón. Que bueno, como habéis visto, que estamos en tierra de pinares, no se trata solo de que la casa esté hecha con elementos de la zona, sino también de alimentarla. Y esto calienta bien, porque el calor hace. Calienta, sí, sí, tiene un poder calorífico interesante. Nosotros, bueno, nos informamos, la verdad es que queríamos una forma de calentar la casa un poco más ecológica. Así que, bueno. Y os tenéis bien repartidas las tareas, ¿eh? Sí, es sobre todo María la que trabaja el tema, la reina del calor. Hoy le echas una mano, ¿no? Sí, sí. Bueno, y esta es nuestra cocina. Si vienen músicos a grabar, pues es un espacio que también pueden usar. Aquí se comparte todo, ¿eh? Aquí se comparte todo esto, la chimenea y el salón y todo. Esta la montamos junto con el carpintero del pueblo. La montamos, quiero decir. La montó él, yo le eché una mano. Que ya no la falta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que en los pueblos realmente esa es una ventaja que tiene, ¿no? Que hay una disposición a colaborar y una disposición a trabajar juntos. Nos conocimos en Francia en una gira de celtas. Nos había puesto malo Goyo. Uno de los componentes, ¿no? Del grupo. Que toca el whistle, el instrumento que antes estaba tocando María. Y María se sabía los temas. O sea, que tú eres una fan de celtas cortos. Sí, en parte así aprendí también a hablar castellano, pues brillándome las letras y también aprendí a tocar la flauta y esas cosas, pues escuchándolo y le gustaba mucho. O sea, que para ti, Carlos, era un ídolo. Pues sí. Todavía no, ¿eh? Bueno, ahora os vamos a enseñar nuestro estudio de grabación. Y les cantarás una también, ¿no? Bueno, digo yo. ¿Y aquí qué es lo que hacéis, Carlos? Pues aquí lo que tenemos en el estudio. Esta es nuestra forma de ganarnos la vida, lo que hemos planteado aquí en el pueblo, es este espacio creativo. ¿La música da dinero? Bueno, es un oficio como otro cualquiera. Entonces, bueno, si trabajas y encuentras tu lugar y tu espacio, pues finalmente sales adelante, está claro. ¿Se pierden posibilidades en el mundo de la música al trasladar tu estudio de grabación a un pueblo? No, no. Yo creo que, bueno, en este caso se ganan, ¿no? Porque trayéndolo aquí, porque, bueno, pues eso, aquí tienes un espacio que en la ciudad sería completamente imposible. Luego yo, por otro lado, en realidad cuando nos hemos venido al pueblo, lo que yo quería era cambiar de vida y, digamos, de pasar de hacer giras por toda Europa o por todo el mundo, pues centrarlo más y quizá era lo que necesitaba, ¿no? ¡Gracias! 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 Digo, que me parece mentira, pero... Te acostumbras a apagar la luz y no se oye nada, o sea, lo que es nada es nada. Esas pequeñas cosas son las que te quedan ahí marcados y que te hacen sentirte orgulloso de ser de pueblo. Porque es que siempre lo de ser de pueblo es que yo digo el paleto, el paleto, joder macho. Yo lejos de avergonzarme de ello, me enorgullezco de serlo. ¿Y a qué te dedicas? Cuéntame. Pues me dedico a la construcción. Esto empieza siendo un hobby, hombre, te sacas pues para poder seguir y se acabó la artesanía. Y además son malos tiempos ahora para arte, bueno, para todo, pero para la artesanía más. Nosotros nos vamos a conocer el coro, Carlos. Venga, vamos allá. Dirigir el coro, que bueno, a mí es una actividad que me nutre especialmente. Y bueno, vamos a hablar, yo creo que a vosotros os va a gustar también. El coro este empezó en Santiago del Arroyo, un pueblo pequeñito al lado de San Miguel. Y fue por pura afición de unos cuantos que nos gustaba cantar y reunirnos un poco un grupo de amigos. En este momento pues somos lo que aquí veis, un grupo ya de una cierta importancia. Esto empezó a funcionar bien cuando Carlos y María se vinieron a vivir a San Miguel del Arroyo. Entonces fue la oportunidad realmente y a partir de ese momento pues las cosas han ido cada vez mejor. Y en este momento pues yo creo que aunque se puede mejorar siempre las cosas, pues estamos sacando bastante partido a lo que somos. Porque somos gente sin grandes conocimientos musicales o ninguno en su mayoría y entonces lo hacemos de puro oído. O sea que estos señores directores tienen un mérito tremendo en sacar de donde casi no hay, pues sacar algo importante. Y bueno queda claro que es que en los pueblos se pueden hacer muchas cosas y de gran calidad como la que estamos viendo, ¿no? Yo estoy operado hace 7 años y para mí es una gran terapia. Para mí es lo más hermoso que estoy viviendo en estos momentos, que funciona muchos años. Bueno y aquí grandes y pequeños. ¿Y los pequeños qué nos cuentan? A ver. Pues aquí disfrutando, cantando. Con Carlos y María que nos enseñan... Chupi. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Lo hacen bien? Pues genial. Mejor que bien. Tú tienes que decir lo que Manolo Escobar dice. Me voy para el campo que la ciudad yo ya no la aguanto. Se come de maravilla y encima nos dan los aires bien. ¿Qué más queremos? Vienen de la capital al pueblo. Y no nos traen nada nunca. Y aquí se llevan para allá y dicen, pero ¿cómo vamos a traer cosas de allí? Dicen, si todo lo llevan de los pueblos. Yo soy fundador también del coro este y hemos tenido la suerte de... porque hemos tenido varios profesores, claro, después de tanto tiempo. Y ahora hemos tenido una suerte muy grande de encontrar estos profesores que son maravillosos, que se esfuerzan mucho porque a nosotros nos cuesta aprender bastante. Pues me merecen un aplauso. Bueno, pues nos han sacado los colores. Esto en realidad es un intercambio. Nosotros aportamos, pero ellos también nos aportan todos los días. Y que sigáis así mucho tiempo en este pueblo y con gente tan estupenda, ¿verdad? Pues sí. Y ya veis que este aplauso es un poco la prueba de que ha merecido la pena la iniciativa de venirse aquí al pueblo. Vamos a hacer casamiento de negros. No hace falta que gritemos mucho. Las voces suaves, por favor. Un, dos, tres, un... Ya se murió la negrita, qué pena pa'l pobre negro, la metió dentro un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela. ¡Ay, qué pena pa'l pobre negro! ¡Ay, qué pena pa'l pobre negro! ¡Ay, qué pena pa'l pobre negro! No los dejo hablar. Uf, no me da, ¿eh? Y... no vuelvo al pueblo. Repetimos, ta, 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 corten. Vas pa' aquí. ¡Dilo, dilo! Hombre, yo prefiero que haga así de bueno, ¿eh? Se me está poniendo una colleja... Me pillan en renuncio. Vaya. ¿Cuándo me decís que salgo? Ponte el pañuelo mío en la cabeza. Ya me he liado. Que se me va el rabillo del ojo. Que sepan ustedes que yo grabo solo tomas falsas. Es para lo único que puedo salir en la tele. O sea, que así lo empalmáis, así de fácil. ¿Lo has visto? Hemos salido para Cervera. Gracias. Va. Se me van a meter algo. Seguro que la que la he cagado ha sido yo. Eso de... Fíjalo, es que yo no sé qué decir. Te vas a chicharrar. Esto se puede cortar, ¿no? Sabes que te voy a censurar. Cuando quieras. Vale. ¿Podéis volver a dar el beso, porfa? Ay, sí. ¿Cómo no? Así, a pelo descubierto.